Este domingo ¡Atención! ¡Llegó la hora! La velocidad es su principal arma de trabajo ¡Oro líquido! Pero a veces ¡No es cierto! No todo sale como se planea ¡Hijo! ¡Suéltalo! ¡Usted se cancha! Una película ¡Ah! Que te subirá la adrenalina al máximo ¡Ah! ¡Ah! Rápido y Furioso 4 Solo por TVN Tu cine en casa